Ángeles cantando están, tan dulcísima canción Las montañas hueco dan, como fiel contestación Gloria a Dios en lo alto Ángeles, we have heard of high Sweetly singing o'er the plains And the mountains sing reply Echoing their joyous strains Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria Venid pronto a Belén Para contemplar con fe A Jesús, autor del bien Al recién nacido rey Gloria A Dios en lo alto Gloria Gloria A Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Gloria Gloria A Dios en lo alto Gloria Gloria In excelsis Deo In excelsis Deo Gloria Gloria A Dios en lo alto A Dios en lo alto Gloria Gloria A Dios en lo alto Gloria A Dios en lo alto Gloria Gracias.